Aquí estamos viendo la planta tratada, donde voy a demostrarles cuántos grupos de flores está teniendo y también el tamaño de la planta. Voy a poner este encendedor para hacer una referencia, para demostrar el tamaño de la hoja. Voy a ver si lo puedo dejar. Luego vamos a contar las inflorescencias, es una, dos, tres, cuatro que viene, cinco y por acá había otra, seis y el tamaño del tronco respecto al encendedor. Ok.